¿Llegan horas bajas? Sí, es cierto que si analizamos los últimos dos partidos podemos ver que por resultado estamos en una buena dinámica, que si seguimos en esta línea, sobre todo de puntos, pues estarán más cerca de lograr el objetivo y nos orientamos ante unionistas también que se encuentran en una situación de resultados quizá peor, que están pasando por un cambio de entrenador, que necesitarán amoldarse a la luna que plantea y será un duelo igualado en ese sentido. Estáis bien, os encontráis bien, pero está claro que se necesita algo más, ¿no? Se necesita un empujón más para lograr el objetivo, ¿no? Sí, eso es cierto, pero estos últimos dos resultados pueden ser ese empujón que buscamos, donde quizás las sensaciones a nivel de juego han sido mejores en otros momentos, pero lo que marca son resultados y es lo que nos tiene que guiar para aquí a final de temporada. Se les ganó aquí a Salomarca. ¿Cómo esperáis? ¿Qué partidos esperáis este salado? Creo que aquí dimos uno de los mejores primeros tiempos que hemos hecho en la temporada y nos tiene que servir como ayuda, como motivación, y nos enfrentamos ante un rival que con el cambio de entrenador solo un poco una incógnita o aún están amoldando lo que les plantea, los nuevos cambios que les pide el entrenador. Entonces, en el sentido, no sabemos del todo lo que nos vamos a enfrentar. Parece ser que es un equipo que intenta crear más, que ha cambiado algo su estilo de juego, pero bueno, nosotros siempre vamos a hacer nuestro juego, a intentar implementarlo, nuestra idea de juego, y así va a ser. ¿Te apetece, es especial ir a la Reina Sofía? ¿Es especial para ti o es lo mismo por jugar en otro campo? Sí, a ver, está claro que enfrentarte a un equipo en el que hayas jugado siempre es especial, que va a hacer que los ocho partidos que queden sean igual de especiales o importantes. ¿Tenéis de la vez de ese másteres contra Extremadura? ¿Lo contáis? ¿Lo ponéis en el castillero? Sí, yo creo que nosotros y todos los equipos que quedamos por jugar contra ellos, contamos con esos puntos y son parte del cálculo de lo que nos queda por delante. ¿Qué papel puede jugar la afición de los ministros en el partido? ¿Tú que estuviste ahí la temporada pasada y hiciste otra pieza? Bueno, yo justo tuve la mala suerte de jugar allí en un año en el que por temas de restricciones no pude disfrutar del todo de la afición, entonces tampoco lo vi en primera persona, pero bueno, por lo que se dice y por lo que se ve, está claro que es un factor muy importante del equipo, sobre todo cuando juegan en casa. A nivel personal, John, lo que es en el juego lateral, extremo, tú no has visto jugar que sea en las dos posiciones, ¿cómo te estás notando este año con esa competencia, con Dani Espejo en esa posición? Sí, es cierto que yo me siento más cómodo de lateral, porque lo llevo jugando toda mi vida, pero puedo hacerlo en las más posiciones y en cuanto a la competencia creo que ambos nos complementamos bien, que al final entrenador, dependiendo del partido, del contexto del partido, opta por uno u otro y los dos podemos rendir a buen nivel. Yo sinceramente creo que sí, creo que el inicio y los resultados nos han mermado en esta fase final o en la competición y es más eso que el propio nivel de la plantilla, yo creo que quizá con un buen comienzo, con otra dinámica más positiva, el nivel sería superior. La tuvisteis en Navidades con la de Gale y Agu, ¿por qué luego se bajó? Es algo que a todos nos gustaría saber, pero al final en el fútbol son dinámicas, son momentos y lo que tenemos que intentar es volver a vernos en ese punto de fluidez, de juego, resultados, que estamos a tiempo y si lo logramos, que bienvenido sea. Es claro que los secretos del vestuario son sagrados, pero entre vosotros, ¿qué decís, qué habláis? Oye, mira, joder, ¿qué es posible? Que en el fútbol se han visto cosas más complicadas. Es decir, no sé si hay algo de eso durante la semana, de oye, vamos a ver si se puede hacer. Sí, y comparándolo con la pregunta anterior, también nos basamos en eso, oye, que tuvimos una buena racha, pudimos tener tres buenos resultados seguidos, sabemos que si estamos a nuestro nivel podemos compaginar tres, cuatro buenos resultados que nos hagan otra vez creer, y entonces en eso creemos. Bueno, por lo menos no perder la sonrisa, ¿no? Eso es lo último. Nunca, nunca, siempre hay que sonreír, siempre hay que sonreír, hay que ver el lado bueno siempre. Y además eso ayuda, ayudará también al equipo, a los objetivos, y bueno, no mete goles, ¿no? Hay que mover la sonrisa, pero ayuda, puede ayudar. Sí, hombre, desde luego. Al final, evidentemente es una situación que llevamos viviendo que no es de buen gusto, y sobre todo cuando vienes de, o se viene en el club de varios años de vivencias muy positivas, parece que es el año en el que las cosas no salen como uno quiere, pero al final esto es fútbol, es deporte, y hay que saber surfear y lidiar las situaciones así como vienen. Y bueno, al final, yo creo que la carisma que tiene cada uno y la situación y la forma en la que se afronten, pues nos ayudarán a todos a dar nuestra mejor versión, y eso hay que verlo siempre como algo positivo, como que estamos en una situación complicada, pero en una categoría muy bonita y de mucho nivel, y a partir de ahí, pues bueno, hay que trabajar siempre con la mejor sonrisa y la mejor cara. Siguiendo, bueno, en la próxima línea de la sonrisa, es un equipo bastante pobre, ¿cuesta mucho sacarles esa sonrisa los lunes? Bueno, sí. Porque la de otro día va a decir que van 4 puntos de 6, pero bueno. Sí, bueno, sí, es cierto que también decíamos la semana anterior, después de haber ganado el ZB, que cuando se gana siempre es todo mucho más fácil, siempre el futbolista, y no solo el futbolista, sino todo el mundo, pues llega el lunes con otra cara y con otra mentalidad. Sí es cierto que, bueno, insisto, en el momento en el que estamos y con los resultados que estamos teniendo, pues sí que cuesta un poco más, pero bueno, eso siempre es al inicio de semana, ¿no? A partir de ahí siempre, pues a mitad de semana entrenamos los lunes, siempre cuesta un poco más, el martes es el día libre, el miércoles que empezamos la semana, ya la gente viene con otros ánimos, ya viene con otras caras, porque esto al final es fútbol, compites cada 7 días y no hay tiempo a lamentaciones. Hay que recuperarse y hay que prepararse y estar al 100% para el siguiente partido. Y en este caso, pues bueno, estamos ya jueves, además es una semana corta porque jugamos sábado, nos queda el entrenamiento de mañana y, bueno, digamos que estamos ya en la recta final de cara al partido del fin de semana. Por ejemplo, los mensajes han podido ser esta semana el punto que podría ser malo o era malo o bueno, perdón, de lo que hubieras, a los jugadores se podría decir el punto es bueno y si ganamos en Salamanca, pues se hace mucho más bueno, ¿no? Es decir, hay una oportunidad para redimir ese empate entre Tarravera consiguiendo 7 puntos de 9, ¿no? Sí. ¿Puede ser el punto firmado antes del 30? Sí, claro, desde luego. Bueno, siempre que haya jornadas por delante, que a nivel clasificatorio, a nivel de puntos, haya margen para seguir peleando y consiguiendo o conseguir el objetivo que todos queremos, tenemos, hay margen para, bueno, pues para ser optimistas y para seguir trabajando. Evidentemente, cuando analizamos o cuando hacemos el post-partido, el principio de semana y analizamos un poco, pues lo que ha sucedido y cómo se ha dado el partido, sea el de este fin de semana pasado en Talavera o sea otros anteriormente, al final, pues bueno, tienes que hacer una lectura tanto positiva como negativa, es decir, qué cosas el equipo ha sacado de forma positiva y qué cosas, pues de forma negativa para mejorarlos. En este sentido, pues, como tú acabas de decir, la lectura positiva es que dentro de lo malo hemos mantenido la distancia clasificatoria con un rival directo como es el Talavera, quedan todavía nueve jornadas por delante, mantenemos Golaveras a favor con ellos particular por la victoria de la primera vuelta, evidentemente quedan muchos partidos por delante, tanto ellos como nosotros, pero bueno, de no haber ganado hubiera sido sí que una distancia ya muy considerable y ahora, pues bueno, dicen que los equipos que quieren conseguir grandes objetivos, pues se agarran a la media inglesa, ganar en casa, empatar fuera, en este caso, pues bueno, nos toca hacerlo al revés, cuando no ganas en casa tienes que intentar ganar fuera, nosotros vamos siempre por los tres puntos, sea en casa o sea a domicilio, en este caso, pues el fin de semana pasado no fuimos capaces de que quedasen los tres puntos aquí, pues iremos el sábado a Salamanca y intentaremos en la medida de lo posible, como hacemos siempre, venir de vuelta con tres puntos, ojalá sea así, seguro que de ser así, pues como tú decías, hacer siete puntos de nueve va a ser muy bueno, pero bueno, para eso trabajamos toda la semana, para eso analizamos el rival, para eso nos preparamos y bueno, con esa ilusión y con esas ganas vamos a viajar a Salamanca. ¿Cómo hay jugadores? César Llanes, con la semana en América, ¿le daría tiempo a estar en condiciones? ¿Y Adri Herrera, la alusación de hombros que sabe el alcance en tiempo de baja? Bueno, empezando por el segundo, Adri, si tiene una alusación, no sabemos exactamente tiempo de baja e incluso el alcance de la lesión, porque todavía tiene que hacer algún tipo de pruebas con un médico especialista, sí que para esta semana es baja, y en el caso de César Llanes, pues llegaría mañana, evidentemente viene de una competición internacional con su selección, con un viaje trasatlántico, y que jugando el sábado a las siete de la tarde, pues no estará en las mejores condiciones, pero sí para ayudar al equipo de ser necesario. En función de eso, pues bueno, una baja y un alta con respecto a la semana pasada. Juana, te ha entrenado con el equipo, ¿cuáles perspectivas tenéis con él? Bueno, voy a decirlo con la boca pequeña, porque la última vez que hablamos de eso tuvo un pequeño paso atrás, la verdad es que la lesión de Juana es una lesión que es complicada y que se está tratando de la mejor manera posible, sobre todo después de ese pasito atrás que ha tenido hace unas semanas, entonces ahora sí que lo estamos tomando un poquito más de calma, pero ya está haciendo cosas con el grupo, está en el mismo momento en el que dio ese pasito atrás hace unas semanas, por eso que queremos ir, pues quizás un poquito más cautos, y digo lo de la boca pequeña, porque basta que lo diga para que pase cualquier cosa, pero bueno, no te puedo decir cuándo podrá entrar, pero sí que, bueno, que parece que va por buen camino y que ojalá pronto pueda formar parte ya de una convocatoria y de ayudar al equipo. Luego hay otros dos jugadores, a los que hemos visto en un caso poco y en otro muy, muy poco, o nada, creo, Asane y Donggu, ¿la interacción está siendo lenta, la adaptación? No, Donggu en este caso, bueno, los dos perfiles de jugador, uno delantero con un perfil un poco distinto a lo que teníamos, si recordáis cuando hablábamos en el momento del mercado invernal en enero, lo que buscábamos son los jugadores que tuvieran un perfil un poco distinto, pero no que fueran salvadores, ni que vinieran a cambiar todo ellos solos, jugadores que vinieran a ayudar al resto del grupo con sus perfiles, en este caso Donggu es un jugador que al principio sí que le ha costado, porque venía de inactividad, venía de estar, bueno, su último equipo fue en una liga extranjera, venía de un tiempo de parón, sí que le costó un poquito coger el ritmo, y la semana pasada iba a ser un jugador que íbamos a contar con el de inicio, y el sábado, bueno, semanas atrás ya veníamos con cierta plaga de gripe, que otros jugadores pasaron, bueno, anteriormente yo creo que fue el partido de Dux, que Kepa también se quedó fuera de convocatoria, porque cayó también a principio de fin de semana y no estuvo para competir, hubo tres jugadores que también la pasaron, pero les coincidió en mitad de semana, por lo tanto no se perdieron partido, pero sí entrenamientos, y en el caso de Donggu pues empezó sus síntomas el sábado, el domingo llegó ya sin poder competir, estuvo en el banquillo, pero sin poder competir porque estaba pasando o iniciando ese proceso gripal, cosa que nos trastocó los planes en un inicio, y el caso de Assam pues es un jugador joven que ha venido también a ayudarnos, y que en principio por la tipología de partidos de rivales, y por cómo están sus compañeros también en esa posición, pues de momento no hemos optado por él. No sé si Donggu era, iba a ser el elegido por Adri o por los Alas del fin de semana pasado, pero ese equipo que el otro día pones, que durante 15 minutos apersonalmente es dinámico, es rápido, por ahí van los tiros, bueno, por el transformeo, tal, pero ese dibujo y ese 4, no sé si 2-3-1, 4-1-1, con un media punta, un delantero y tres hombres por detrás, por detrás y dos bandas, con más hebra. No sé si por ahí van los tiros de tu equipo tipo, ¿no? No sé si fueron 10 minutos o 15, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el equipo salió muy bien al partido. Sí, sí, yo creo que después analizando el... ¿Y creo que ese es el tipo de fútbol que te gusta? Sí, por ahí va un poco, ¿no? Lo que pasa es que después hay que jugar, entre comillas, digo jugar con elegir y alinear, también con perfiles de jugadores que tienes. Yo creo que desde que estamos aquí ya hemos probado prácticamente todas las combinaciones. Dos medias puntas, un medio centro solo, dos medios centros, dos delanteros, un delantero solo, extremos a pierna natural por fuera, extremos a pierna cambiada, una pierna natural, una cambiada, un falso extremo para venir adentro, tipo Jorge, Dani, un extremo de verdad. Bueno, hemos probado muchas cosas, cosas que entrenamos, cosas que intentamos darle al equipo, también fomentado por, primero, pues la heterogeneidad de la plantilla, la capacidad dentro de los 24 o 25 futbolistas que tenemos con sus características, que nos da esas variantes a nivel técnico-táctico, también por el rival, en función de lo que creíamos que necesitaba el equipo en cada partido, y sí que en los dos últimos, tanto Celta B como el fin de semana pasado contra Talavera, la opción de un hombre más referencia, en este caso Adri, también para tener la variante de juego directo en ciertos momentos, y gente, bueno, pues en este caso el fin de semana pasado el elegido fue Mario Losada de media punta, un poco más de enganche, y en el partido del Celta B, los elegidos fueron Carlos Ramos y Jorge, en ese sentido, en esa posición. A partir de ahí, sí que es cierto que los 20 primeros minutos del otro día, el equipo yo creo que está muy bien, dinámico, llegando, creo que entramos muy bien al partido, e incluso, bueno, pues sí, es un poco la idea de lo que a mí me gusta, y de lo que me gustaría que el equipo hiciera durante más tiempo, pero más allá de los nombres, o de los perfiles de jugadores, va un poco por la idea general. Después, a partir de ahí, sí que hay momentos en los que unos jugadores están mejores que otros, y ahí es donde, pues estamos intentando elegir quién está mejor en cada momento para salir a competir. ¿Y qué momento usted espera? Porque hay un nuevo entrenador que es como preparar el partido, no, pero bueno. ¿Qué tipo de partidos usted espera? Bueno, pues un unionista bastante cambiado con respecto a la primera vuelta. Cambio de entrenador y cambio también de idea futbolística, en principio. Sin llegar a ser un cambio muy radical, sí que anteriormente unionista se caracterizaba por priorizar su fase defensiva, por decirlo así, equipo que defendía muy bien con mucha gente y que hacía mucho daño tanto en acciones a balón parado como en acciones rápidas de contraataque o de juego directo, y que ahora en las últimas semanas ha dado un pasito adelante en el juego con balón, un equipo que intenta proponer un poquito más, que intenta llevar la iniciativa, y por lo tanto nos va a obligar también a utilizar otros registros nosotros y a estar pendientes de otras cosas. Quizás sea un partido en el que los dos equipos ahora mismo queremos tener el balón a priori, a partir de ahí vamos a ver por dónde van a ir los distintos minutos de partido, pero en eso ha cambiado el unionista estas dos semanas. ¿Tenéis en algo el césped artificial o no va a afectar mucho a la hora de jugar o en tu juego? Bueno, no tiene por qué cambiar, además es un campo de hierba artificial que yo creo que de los que hay en la categoría es el que mejor está, un campo que tiene escaso un año, de buen césped, que tiene buenas dimensiones y eso tampoco debe ser excusa. Además es, bueno, ya te digo, dentro de lo que son los campos de hierba artificial que hay en la categoría, para mí es de lo mejor y a partir de ahí yo creo que no tiene por qué cambiar demasiado lo que es nuestra idea. Evidentemente no es lo mismo jugar en hierba natural que en hierba sintética por el bote, por el caucho y la velocidad a la que se puede desplazar el balón, pero quitando eso no debería cambiar demasiado. Aparte, no sé si hay alguna cuenta pendiente por el año pasado, porque en el último segundo se llamó un poco lo de Extremadura, no creo que haya alguna, si entro, estamos en el centro de unionistas, que no tengan casi opciones de que se les hayan desinflado, de que haya, entre comillas, cierta afección, porque ahí sabes que están a tope y que no, por una afición es va a muerte, pero que hayan dejado escapar el tren del playoff, les puede hacer un poco más endebles, o al contrario, todo empezado, posibilidad de engancharse otra vez, no sé cómo lo ves. Bueno, casi por la segunda, o sea, yo es que no creo en que los equipos se dejen ir, o en que a estas alturas, o por encima con nueve jornadas por delante todavía, con un cambio de entrenador, como acabas de decir, las casas dos semanas, habitualmente, cuando los equipos hacen eso es para revivar, para cambiar, para activar, de alguna manera, pues el propio vestuario, los propios jugadores, los propios aficionados y demás, no creo que vaya a ser un partido en el que Unionistas, pues digamos que dé ya la temporada por finalizada, porque no es así, no conozco ningún equipo que lo haga, y en este caso yo me espero un partido, pues como son en ese campo, en el Reina, es un campo complicadísimo de ganar, si es cierto que en las últimas jornadas que han jugado en casa, pues sí que han perdido más puntos que anteriormente, pero aún así es un campo complicadísimo, es un equipo que está en la parte media-alta de la clasificación, y que no olvidemos que hasta que vinieron aquí, era el único equipo que no había perdido, evidentemente ahora es otro momento de la temporada, los dos nos estamos jugando mucho, y va a ser un partido muy igualado, eso seguro. ¿Qué factor va a jugar tanto su afición como la nuestra que pueda llegar hasta allí? Bueno, pues ojalá venga mucha gente, o vaya, se desplace mucha gente de Zamora, para, si recordáis, en el partido de ida aquí, hablábamos de que iba a venir mucha gente de Salamanca, y hacíamos un llamamiento a la afición de Zamora, para que esa numerosa afición de Salamanca que viniera, pues que se sintiera en inferioridad, así fue, así lo sentimos desde el terreno de juego, evidentemente vamos a un campo en el que la afición arropa muchísimo, es un derbi, aún por encima, seguro que, bueno, que para nosotros, pues encontrarnos gente de Zamora allí, que nos aliente, que nos ayude, y que nos acompañe en este momento y en esta situación, pues nos va a ayudar, y ojalá sí sé.